El peatón. El peatón es toda persona que utiliza la vía pública, se desplaza o es desplazada a pie, en carrito infantil, silla de ruedas o similar. ¿Sabías que es de suma importancia mantener un buen comportamiento y prudencia en el uso de las vías públicas como peatón? Un peatón se mueve seguro cuando se desplaza por la vereda y zonas peatonales, lo más alejado del borde, observando y respetando las señalizaciones, prestando atención a salidas y entradas de vehículos, ayudando a ciudadanos con necesidades especiales, obedeciendo las indicaciones de los agentes de tránsito. Cada vez que te preparas para cruzar cualquier calle, es importante que te detengas en la vereda sin bajarte de ella. Antes de cruzar, mira bien de ambos lados, de izquierda a derecha, hasta estar seguro de que los autos se hayan detenido. Utiliza los semáforos para peatones. Consisten en señales de tránsito instaladas exclusivamente para dirigir el tránsito peatonal en cruces peligrosos. Si la silueta del peatón está fijamente encendida en color verde, nos indica que podemos avanzar. Si ves que la silueta parpadea de forma intermitente, es necesario darse prisa para llegar al otro lado lo antes posible. Cruza siempre por la franja peatonal. Este conjunto de líneas blancas indica a los conductores de vehículos que deben detenerse. Si no hay franja marcada, busca cruzar siempre por el lugar más seguro. Las esquinas son un buen punto de cruce, ya que por ellas los vehículos circulan más despacio. Al cruzar, hazlo siempre en línea recta y perpendicular a la vereda, con paso rápido, pero sin correr. Una vez que la silueta se encienda en color rojo, los vehículos comenzarán a circular de nuevo por la calle.